Novena a San Judas Tadeo. Fracasos muy difíciles, perdidos y desesperados. Día 8. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y reentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración a San Judas Tadeo Oh gloriosísimo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús. El nombre del traidor que entregó a Tu querido Maestro, en manos de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado. Pero la iglesia te honra e invoca universalmente, como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable, y a su uso te ruego de ese privilegio especial a Ti, concedido es ocurrir visible y prontamente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo, en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. Realice aquí cada una de tus súplicas especiales. Continuamos. Y para que bendiga a Dios contigo, y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor, y nunca dejaré de honrarte, como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. Letanías de San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Oh Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Oh Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Oh Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros San Judas, Pariente de Jesús y María Ruega por nosotros San Judas, que viviendo en la tierra Fuiste digno de ver a Jesús y María Y de gozar de su compañía Ruega por nosotros San Judas, elevado a la dignidad de apóstol Ruega por nosotros San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro Humillarse al lavar tus pies Ruega por nosotros San Judas, que en la última cena recibiste la sagrada Eucaristía de las manos de Jesús Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro Tuviste el consuelo de contemplar lo resucitado de entre los muertos De asistir a su gloriosa ascensión Ruega por nosotros San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés Ruega por nosotros San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia Ruega por nosotros San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo Ruega por nosotros San Judas, que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra Ruega por nosotros San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos Ruega por nosotros San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo Ruega por nosotros San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre Ruega por nosotros San Judas, que expreciando las amenazas de los impíos Predicaste valerosamente la doctrina de Cristo Ruega por nosotros San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro Ruega por nosotros Ruega por nosotros Oh Apóstol bendito, con confianza te invocamos Oh Apóstol bendito, con confianza te invocamos Oh Apóstol bendito, con confianza te invocamos Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción Que por tu intercesión, así los sacerdotes, como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo Te rogamos, óyenos Que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad de la iglesia santa Te rogamos, óyenos Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe Te rogamos, óyenos Que la fe, la esperanza y la caridad aumente en nuestros corazones Te rogamos, óyenos Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio Te rogamos, óyenos Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar Te rogamos, óyenos Que nos defiendas en la hora de la muerte Contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus Te rogamos, óyenos Ruega por nosotros para que antes de la muerte Espiemos todos nuestros pecados con sincero arrepentimiento Y la recepción digna de los santos sacramentos Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados Para gozar de la presencia de Dios eternamente Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Óyenos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros, San Judas Tadeo Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Oración a Dios Oh Dios que nos concediste la gracia de que lleguemos a conocer tu santo nombre Mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo Concédenos también que adelantemos en la virtud Por Jesucristo nuestro Señor Amén Novena, día octavo Sabiduría de San Judas Tadeo Bienaventurado Aquel a quien la verdad por sí misma enseña No por medio de figuras y palabras pasajeras Dice la imitación de Cristo ¿Qué iremos pues de la sabiduría de San Judas Tadeo? Pues ¿Quién es el camino? ¿La verdad y la vida le iluminó con los rayos de su divina sabiduría? Y a su mismo nombre de Lebeo Que se le da en el texto griego de San Mateo Significa, según San Jerónimo Hombre de sabiduría e inteligencia La cual demostró a los herejes con fuertes epitetos y similes Llamándoles meteoros errantes Que parecen deslumbrar al mundo Por unos instantes y después Van a parar en la eterna oscuridad Nos enseña la grande obligación que tenemos De ir siempre creciendo En el amor de Dios Y en conducir a nuestros hermanos Por el verdadero sendero de la sabiduría celestial Iluminando a todos Especialmente Aquellos que todavía están sentados en las sombras de la muerte De la ignorancia De las verdades salvadoras De la verdadera religión de Jesucristo La iglesia católica apostólica Guiada por el sucesor del príncipe de los apóstoles El vicario de Cristo en la tierra El pontífice de Roma Y que el sol del evangelio que San Judas Tadeo llevó Por tan lejanas regiones Vuelva a mostrarlo en estos tiempos de tanta incredulidad E ignorancia religiosa Oraciones finales Pide ahora por tus intenciones personales Si deseas, compártelas en los comentarios Continuamos A continuación rezamos tres Padres Nuestros Tres Avemarías y tres Glorias Haz la oración y los rezos con mucha fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos Suscribiéndote a nuestro canal Dándole me gusta a este video y compartirlo Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga